El cánope me queda aquí, el cánope ¿Qué te estás agachando? El cánope Emilia ¿Qué estás haciendo? La tía no te deja ver la cámara No te deja ver la cámara, la tía Estás en pijamas todavía Emilia, ¿estás en pijamas? A ver si la puedo dar de este otro lado Emilia, ¿estás tirada para el otro lado o por qué? Es la comodora Hola Hola ¿Qué? Hola Dale, comprarte un espejito Hola ¿Vas a lavar los platos con la tía? ¡Salud! Afuera, vaya afuera Afuera llévala Por el sol Hay viento, no voy a tirar el viento Había ganado Me da el sol a ver No No le da el sol No, con el copo ese no Emilia Hola Hola Ay, que viento le da mucho el estornudo Otro estornudo ¿Qué haces ahí? A lo mejor no, no, mi pelo no le toca la cara, no Vení adentro que está el estornudo Hechas ahí No ¿Estás ahí como que se mueve todo cuando te mueve? No Hola Hola, ¿dónde estás? A la chiquitita hola hola no está con papi qué linda que está en el centro y qué pasó señor con su compañera? se me durmió la carga no, 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 paró, paró, paró qué pasó? hay que seguir, hay que seguir está dormiendo ahorita a ver, pará mira Alex no está dormida mira está floja no es la molesta mira, mira oh, mira y señor peso más ahora ok, chao títul títul títul